dame tete apaya lo suyo si lo mío que pregunta difícil que será lo mío porque la verdad que uno hace lo que puede trata de tapar todo soy como un arquero que no sabe para que lado tirarse bueno tremendo todo lo que está pasando que la verdad no me enteré de nada por eso hoy traigo a una de las figuras internacionales más importantes que pasan por este este gran momento de Jorge Bizarro si les quiero presentar ustedes ya lo conocen y seguramente se van a emocionar con él al poeta número uno del under carioca que nos visitó ay lo quiero mucho este es bueno la verdad en serio que ya me puso con Gilberto Bizarro si empezaron los acordes ah disculpe maestro poeta como le va Gilberto como va es todo muy bien muy gustoso como está Gilberto todo programa ahora usted no vuelve Sarasa Sarasa que dice no la tarde agitada la pego está entero estoy viendo todo el mundo y todo programación bueno bueno Pelado López Pelufo domingos creo Montero que empieza hoy oime que hace en Chile porque sigue en Chile no se vuelve a su país Gilberto estoy ando prófugo de la justicia de Canas Vieiras por un problema un amigo tocadino mi amigo saqueamos camión de Caipirinha ah cierto trato de no caer preso hay lugares lugares que no puedo pero tengo pedido de captura copia por me siento seguro no puedo seguro pero copia por seguro ahora en esa situación de tanto nerviosismo estando prófugo y todo sigue sigue escribiendo a punta da miña pistola estoy escribiendo na servileta do papel na servileta do papel escribo escribo y tengo una poesía para vocês servileta do papel para vocês tengo una una poesía que se llama Carola huele a cebola Carola huele a cebola como eso yo soy un garoto muy apaixonado a todas esas mujeres yo brindo mi cariño es siempre que el silvato del referido fica parado voy a hacer penetración con mi pinocho lampino mas no sábado en la discoteca conocí una chica invitó a la beber de mi garrafa de fernet con cola la paixón del bolillo fue abajo para trabajar en la china pero fue repelido por un fuerte olor a cebola le chico a cazar todo ay Carola hay Carola y también tiene cola empanada en la selva morena no aguanto chupando su chino vertical está mucho búfalo cebola porque yo digo repuglia siempre fico llorando como Carola es una carota de belleza costosa espere llegamos a estar llorando si como bebe no entiende todo no sé por qué se apura porque queremos cazar un poco no entendemos bien la sorpresa no sé negociar.